Existe una fórmula infalible para manejar tus números correctamente y salir de tus deudas mientras inviertes y ahorras dinero. Con el programa Finanzas Personales en Tiempo de Crisis, aprende a sanear tus deudas hasta en los peores momentos con estrategias claras y precisas. Controla tus gastos para que inviertas en el futuro con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Genera activos, realiza un presupuesto mensual y domina los indicadores para manejar tus finanzas personales. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.